Hola amigos, como veran pues estoy aquí haciendo, narrando el gameplay, pero lo estoy haciendo en Sony Vegas, porque en sí mi capturadora tuvo problemas en sí, más que la capturadora fue el programa, entonces uno de esos problemas era que el audio no estaba sincronizado, o sea si yo decía acabo de golpear a este tipo, 15 segundos después, más o menos 15 segundos antes ya había golpeado al tipo, o sea tiene un retraso de audio. Y bueno, ese no era el problema, porque en sí, el último gameplay que subí de Far Cry Primal, pues lo que hice fue narrar el gameplay y comentarlo en Sony Vegas, que es el gameplay de hitos principales. Ajá, donde estaba tan desincronizado el audio que tuve que narrarlo por el audio de Sony Vegas, entonces es lo mismo que voy a hacer al menos en esta primer misión principal, que estamos aquí con Karosh, donde le estaban atacando a los Udam, y lo defendí, y ya que lo defendí pues él quemó a un tipo, y aquí me pide que queme a tres, bueno me faltan dos más. Ahí pues puse, edité que el video se escuche un poquito, para que vean como está desincronizado, y también para que pues escuchen al menos el audio del juego. Ahí se escucha que le chiflé a mi animal, y pueden observar que no está ahí el animal, o sea está desincronizado, como había dicho. Ahí debo de buscar cuerpos, pero me acuerdo que, o sea esto fue hace tres semanas, y según yo, tenía que buscar exactamente algunos cuerpos, cuando en sí podía quemar a cualquier cuerpo. Bueno, por cualquier cosa vamos a ir a los pellejantes de Mambo, que tienen un buen de flechas que me sirven, antes había dicho, pero teníamos la munición al máximo. Ajá, ahí dije que tenía la munición al máximo, y los recursos de madera, pellejo animal al máximo. O sea estaba muy preparado para esa misión, que en sí fue hace unas tres semanas, casi un mes. Y pues ahí estaba con el jaguar, y si se pueden observar que a uno desbloqueaba lo que son el tigre de dientes de sable, ni el oso. Que eso tú los puedes tomar solamente con una habilidad, que a uno tenía ahí. Entonces, lo que sucede es que, ahí sigo en el gameplay, y después de que acaba la misión, pues digo, ah, ocho minutitos, ¿no? Exactamente digo eso. Y pues, digo, voy a hacer otra de Karosh, para que el gameplay no sea tan corto. Porque, o sea, duró en sí ocho minutos, y encima, yo aquí en Sunny Vegas lo edito para cortar partes tediosas. Y, digo, voy a hacer otra de Karosh. Y, yo ahí, estaba comentando el video, pero después de que acaba todo esto, le hago su aldea, para poder hacer la siguiente misión. De Karosh, para tener dos en el mismo gameplay. Ahí le doy a la cabeza. O sea, me estoy adelantando. Pero es que, o sea, esta misión, pues, la estoy comentando en Sunny Vegas. La siguiente que van a ver en el gameplay, la comenté en tiempo real, con el programa de DVR de Xbox. Ahí hago munición. Creo que ahí, ahí tenía, lo máximo que tenía de flechas era 16. En el siguiente gameplay, lo máximo que tengo para almacenar flechas son 32. Y creo que ahí estaba jugando en dificultad difícil, que la dificultad hace que recibas más daño por cualquier cosa. Ya sea por animales, por el fuego, o por los enemigos. Ahí ya acabé la misión. Y así. Ahí acabamos la primera misión, hermano en apuros. Después de ahí me voy a la aldea. Y en la aldea, pues, le tengo que hacer, le tienen que hacer su choza, o su casa, a Karosh. Para que así puedan hacer la siguiente misión. Que en sí está, pues, en la nieve. Ahí, pues, todos los lugares donde te puedes transportar, tiene un escondite de recompensas. Que mientras más aldeanos tengas, puedes, te dan más recursos cada vez que amanece. Te renuevan ese inventario. Que te sirven las hojas. Ahí se escucha. Según yo, iba a hacer la otra misión. Así, pim, pum, pan, ahí lo tengo y ya se hace la misión. No, tienes que hacerle su choza. Que en sí son recursos que recolectean los aldeanos. Por eso siempre es bueno hacer misiones secundarias para tener más aldeanos. Y así tener los recursos suficientes para hacerle su casa. Ahí le hago su choza. Me dan 1500 de XP. Que eso me subió un punto de habilidad. Ahí puso una a los Wenya. Ahí tú puedes ver cuántos aldeanos llevas. Mientras más tengas, más te dan en tu escondite de recompensas. Que en sí el escondite de recompensas lo pueden ver en cualquier punto, en cualquier cuadrado verde fosforescente con triángulos. Aquí lo que hago es crear el mazo y ponerme una ropa térmica para no congelarme tan rápido en el invierno. Que de hecho sí se puede morir congelado, ya lo probé. Ahí pues tengo que ir a esa misión que en sí te exige un punto de habilidad. Aquí ya estoy iniciando el siguiente gameplay. Y les dejo con esta narración. También les tenía que decir que entre las tres semanas que pasaron de la primera misión a esta, lo que hice fue hacer hitos principales y encargos secundarios, por eso es que tengo tantos puntos de habilidad. Y les dejo así explicado por qué yo tengo más habilidades, muchas más habilidades y hasta me sobran puntos de habilidad desde aquel entonces a ahora. Yo tengo más habilidades, ya hasta domé a estos dos animales y hasta mi hermano me ayudó a ganar puntos de habilidad. Entonces es una pena que alguien como yo que quiere crecer en YouTube, pues, o sea, de la primera misión de Karosh a esta, pasaron tres semanas, no crean que, uff, lo jugué luego, luego. Pasaron tres semanas en las que, no sé, fueron malos aspectos. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando lo iba a jugar aquí, cuando aún funcionaba mi programa de mi capturadora, pues me pedía esta habilidad, que no tenía en ese entonces. Entonces, no la podía hacer, porque no tenía ni un solo punto de habilidad. Entonces, en lo que ganaba puntos de habilidad para poder hacer esta misión, que de hecho necesitan hacer esa, poner esa habilidad para poder hacer la misión que voy a hacer a continuación. Y en lo que yo conseguí a los puntos, pues, el programa dejó de funcionar, el audio se iba retrasado. Por eso es que en la primera misión de este gameplay, pues, tuvo que ser comentado en Sony Vegas. Y me dirán, ¿qué programa usas ahora para grabar? Ya que no se reparó, pues, sencillamente, uso el programa que te da la Xbox One, DVR de juegos propios, así se llama. A ver, aquí nos va a servir bastante, bueno. Pero ya que me desahogué de eso, estos son las criptomitas puras. De hecho, ahorita no estoy en mi cuarto, estoy en... Estoy en el cuarto de la computadora. Aquí llega uno y le vamos a sacar el mazote. Uy, que me dan dos seguidas. Pero, ¿quién? ¿Quién me ha dado seguidas? Es que me están enchufando, pero bonito. Y ahora... Bueno, según yo, este es el animal que usé en la misión pasada. Pero en sí yo ya desblo... Joder, que me envenena. Ya desbloqué al tigre, dientes de sable y al oso. De hecho, no me verán con la misma habilidad que en la primera misión, pues, porque pasaron tres semanas en las que casi no jugué. La primera misión que vieron, pues, llevaba cinco días seguidos jugando esto desde que se estrenó. Después se descompuso el programa. Y ya... Tuve que... ...investigar cómo podía grabar desde la PC. A ver, vamos a llamar a alguien desde sable, que nos va a servir. Y quiero que te cargues... ...a los que me están tocando la moral. ¡Dale! Según yo, hay unos aquí abajo. Hay un mamut ahí... ...enjaulado. Me envenena. Sí, es que... Ya verán... ...hay en el canal... ...un gameplay. O sea, lo que más te puede matar aquí, que son los venenos. Y a mí casi me matan cuando hago dos... ...dos pitos principales... ...en... ...en dificultad experto. Que ahorita pueden observar... ...que estoy en dificultad... ...difícil. Bueno, en ese momento está en dificultad experto... ...para hacerlo más emocionante y épico. Y los del veneno te bajan la vida, o sea... ...el veneno hace que cualquier golpe te baje más la vida. Entonces, imagínate, el veneno más experto... ...es muy difícil. Complicado. Ah, por eso es que me exigía esta habilidad. Lo montamos y... ...yo creo que puedo... ...esperarlo. Y se destruyen los árboles de los hudas. Los hudas son uno de los enemigos de los hudas ya. Hay que destruir todo esto. En una de las primeras versiones... ...te dice que... ...del que me hace estas cosas. Pero hay que aprovechar. Esto es como un tutorial de... ...como aprovechar el mamut. Estoy buscando... ...por allá. ¡Va, ¿no? ¡Para afuera! ¡A su casa! ¡Toma tu saco! ¡Te sacas a volar! Estamos destruyendo todo lo que vemos aquí. O sea, estamos destruyendo sus ideas. Creo que va a tener que ir al triste el mamut... ...después de esto, porque... ...está dejando mucho su osito. Se estaba desahogando, ¿no? Como que... ...te está diciendo... ...esto les pasa por mantenerse... ...encarcelado... ...fuera de mi familia. O tal vez... ...su venganza... ...y su rabia contra los... ...sudames mayor. ¿Qué tal si mataron a su familia? Entonces... ...el mamut que estoy pensando... ...pues está motivado, ¿no? ...a... 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 ...vengarse por... ...la pérdida de su familia? ...o simplemente... ...desahogar su frustración... ...por ser prisionero. ¡Puf! Ese estaba... ...chetado y lo mandé a volar. O sea... ...no importa que armadura tengas... ...mammut los mata... ...este... ...que acaba de matar... ...es muy difícil... ...de... ...de... ...matar... ...su... ...go... ...hueco a vuelco... ...porque... ...no les puedes dar a la cabeza. ¡Mira! ¡Oh! Lo azoté... ...lo lancé... ...un finisher. ¡Puf! ...contra la roca... ...aquí viene... ...el chetado... ...es que el chetado no nos pegue... ...porque... ¿A quién le lanzas cosas? ¿A quién quieres quemar, hijo? ¿Quién sigue? A ver... ...le caemos el chima a este, ¿no? ¡A ver! ¿Qué? También es cierto que les puedo lanzar esto... ...pero estoy... ...bastante distraído con... ...con... ...el mamut... ...bueno... ...el único... ...que hice... ...eh... ...es... ...es la secuencia de la campaña... ...dice... ...punta el mamut y llévalo hasta su manada... ...ah... ...entonces no destruyeron a su familia... ...entonces... ...de seguro estaba motivado por... ...por salir en... ...el canal de Master... ...aquí está... ...su familia... ...a ver... ...me apago esto para no asustarlo... ...pisotear o lo asustan... ...pues... ...literal, ¿no? ...el mamut los pisoteó... ...aunque también mi dientes de sal... ...los puede pisotear muy bien... ...y si se dan cuenta... ...yo estoy ahorita a punto de... ...de morir de frío... ...por ver la barra... ...bueno amigos gamers... ...espero... ...les haya... ...gustado... ...ahora voy a comer... ...mujes de polla... ...así que... ...eh... ...si les gustó... ...y valoran el esfuerzo... ...que tuve que hacer para... ...pues... ...para poder unir dos misiones, ¿no? ...porque yo pude nada más... ...ah... ...una misión de... ...de este tipo... ...y ya, ¿no? ...puse dos misiones... ...el mismo gameplay... ...para que el gameplay fuera más completo... ...y seguí destruyendo la campaña... ...y... ...y Destiny... ...y el Run Warfare...